Y todos regoleando los trapos Para toda la balanza del tablón Pasión Y bíceps Era un día de domingo Cuando a mi equipo yo iba a letar Todos cantando con huevo Le cansé, estábamos a transpirar Para la balanza Con poller y sin bombacha Los pibes de abajo me gritan Se te ve la cucaracha Yo te dije, soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar Era un día de domingo Cuando a mi equipo yo iba a letar Todos cantando con huevo Con la camiseta Con la camiseta Vamos a transpirar Para la balanza Para la balanza Con poller y sin bombacha Los pibes de abajo me gritan Se te ve la cucaracha Y yo le dije, soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar Soy de cancha Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar ¡Suscríbete! 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 Gracias.